Estoy viniendo desde abajo para subir a lo más alto, pintando mi epitafio como si fuera Leonardo En Sodoma alimentamos casi siempre a los retacos y rentamos tu rutina en la retina del diablo Rencor y placer cuando veo la rabia, inhalas balas en las puertas del Valhalla Tramas malas, atragantas tus palabras, casi siempre cabizbajo cuando escucho vuestro... Asan junto a Akea, debo cambiar, vídeo oficial, estrenado hace 18 horas, así que vamos con ello Del Tironaco, no hay miedo, no hay miedo, no existe el miedo A ver que tal está esto El Takea y bueno, entra Asan en el coche En la furgo Gracias amigo No, amigo, ya fue Fue amigo Fue Toma Escuchame Tengo un lugar No, no quiero de ningún lugar ¿Me escuchás? Escuchame Tengo un lugar para que vayas amigo y encuentres lo que estás buscando O sea, de verdad Estás tuyo Bro Me quedo loco, eh O sea, actúan mejor que el 80% de los actores españoles Bro Bro, ¿esto qué es? Bro ¿Qué es loco? Yeah La lluvia no para de mojarnos Tu cara solo está pidiendo más Como alma no nos costa entrelazarnos Pero dudo de que esto sea real Pero es que tú dices que en verdad nos gustamos Pero de verdad nos podemos amar Si yo ni sé qué es lo que estoy buscando Y vos pensas que contarte lo que buscas Siempre que la luna está mirando Siempre que la luna está mirando No puedes aparecer en mi celular Ya no entiendo lo que a mí me está pasando Quiero otra pero muero así me entero que con otro estar Y tanta noche sin desdizo no sé quién llamar Ya no sé si tú me llenas o me va a matar Un poco si hice la droga o algo emocional Oh, me voy a consumir antes de consumar Me quiero sentir a consumir Antes de consumar Ya no pienso en el fin Dios Me quiero sentir, sí Me quiero escapar Pero no sé de qué Ya no lo pregunté No puedo estar así Algo debo cambiar Mamá Mamá ¿Qué temita, hermano? Algo debo cambiar Bro, el vídeo me parece una puta película Me quedo jodido Jodido del encefalograma derecho ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si decirte que te quedes o decirte que te vayas? Si que me acompañe y salga en el chat Hay una guerra dentro de mí Estoy con una pelín total que no puedo salir La lluvia no para de mojarnos Ya no hay quien le pare, girl Para siempre vayas a ver Si pasas la tormenta puede ser que yo te vuelva a ver Si que está en la nube gris Para siempre te recordaré Yeah La lluvia no para de mojarnos Pero el estribillo es una locura El estribillo es precioso Oh, mamá Bro, qué locura Qué locura En verdad es buenísimo Conmigo hermano nos costó entrelazarnos Y qué pena tu eres nos maté el orgullo No es que duele que en verdad nos gustamos Pero de verdad no podemos amar Si yo ni sé qué es lo que estoy buscando No pensás que encontrarte lo que buscas Flipante, tú ¿Qué pone? No sé qué pone No sé qué pone No sé qué pone No sé qué pone No entiendo qué pone Alguien que pueda leer esto Alguien que sepa qué pone aquí No lo entiendo Chavales The fucking Locos The fucking Ah, alma master Alma mater Ok, ya Ahora se lo sé De locos este tema O sea, me ha gustado mucho Pero rollo Mucho Me ha transmitido, tío Me ha transmitido Muy guapo Muy guapo A La No No